Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, ¡bienvenidos! Vamos para ahí, Draco ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, me acabo de levantar, por eso prefiero que salga Draco en vez de yo Y me ha llegado un paquetito que he comprado esta... Bueno, que he comprado hace un par de días y quería hacer el unboxing con vosotros Y aquí está, aquí la factura, de verdad, la acabo de abrir en este mismo instante Y son los... Estos auriculares Para jugar Los Tritona X180, son estéreo, no son 5 puntos ni nada, pero no nos vamos a engañar Yo tampoco soy Willyrex ni nadie de estos Que, oye, ellos tienen... han ido poco a poco Y bastante que me he pillado unos de estos que, bueno, unos que sean baratos precisamente Según están las cosas Total, que me las he cogido y quería hacer el unboxing Y de paso, enseñaros un poco mi zona de juego Entonces, a ver cómo lo hacemos Bueno, voy a enseñaros primero donde yo juego, que es aquí en mi cuarto Bueno, aquí veis mis altavoces en una chisma de JB de publicidad Otro altavoz Uno, dos, tres, cuatro y cinco Aquí juego yo Aquí tenéis dos monitores Este, que es el último que me compré para poder jugar El monitor Luego aquí es donde pongo yo el móvil para hacer los 2.0 Y, pues, una mesa de sonido pequeñita Donde grabo con este micro de aquí, que tengo aquí en el trípode ¿Vale? Y un par de discos duros Y la HD PVR2 Aquí está Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Eh, por cierto, mis gafas de Iron Man Debería haberla Que me las regalaron Y fuera lentilla Y mi Xbox Con el router y, bueno Todo el cableado Y aquí abajo, pues, tengo todo el cableado Bien ordenadito Bien Puesto con Con cinta Y aquí falta la torre del ordenador Que por eso no estoy subiendo vídeos Y, pues, eso Básicamente, por eso quería yo también subir esto Pues, por un poco subir algo al canal Y aprovechando esto Pues voy a dejar el móvil aquí ¿Vale? Guay Se ve perfecto Y Vamos a empezar Vamos a empezar Madre mía Que guay Por cierto, tengo que contaros la historia de estos auriculares Espero que los esté escuchando más o menos bien Y es que aquí en España cuestan 70 euros Cuando digo 70, digo 70 En Amazon Punto es Cuestan 61 euros Y yo me los he cogido en Amazon Punto UK Que me han costado 29 libras 29 libras Que con impuestos se han quedado 35 libras Lo que viene siendo 40 euros Con eso lo digo todo Bueno, vamos para allá Vale Bueno Aquí tenemos Las instrucciones Todo me vendrá en inglés y francés Pero vamos, creo que no me importa mucho Vamos a ver primero todo el cableado Vale Aquí podemos ver Este cable que es el de detrás de la Xbox Cuando no usas HDMI Este es el de los auriculares Y el que va al mando A ver, por cierto ¿Dónde tengo el mando? Vale Aquí Este va aquí metido Y en los auriculares Supongo No lo sé, la verdad Estoy hablando sin Ya a lo mejor algún día un vídeo De cómo se conecta todo Sí, este es mi mando Y Este Que tiene dos RCA Para meter aquí Otros dos Y un Mini Jack Hembra Y aquí está El cableado Que viene directamente Que sale directamente De los auriculares Y Cha-cha Bueno, aquí tenemos el micrófono Muy finito Muy chulo Muy suave Esto no es plástico O sea, es plástico Que está revestido así De En plan suave Que guay Y por fin Aquí están Los Ostras, que tacto tienen Más bueno Tienen un tacto Suave Muy suave Muy suave Y esto son Y espero con esto Pues, uy Que se me va Y espero con esto Echar unas buenas partidas Cuando tenga ordenador Porque como tengo conectado Todo directamente Por Por el ordenador Pues Aquí tenéis Esto se gira Bueno, guay Guay, 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 guay Y luego aquí Tenemos lo que viene siendo El control Para apagar Y encender el micrófono Y bueno, yo esto Yo creo que lo voy a coger Para enchufar a la Xbox A ver Enfócate Eso es Voz Volumen de voz Y Volumen del juego Y la fuente Que aquí Elegiremos Y elegiremos Xbox PC Aquí Bueno Pues esto ha sido Un poco el unboxing Y Y mi Mi setup Así un poco por encima Mi teclado El arámbrico Y bueno Espero que os haya gustado Que Votéis el vídeo Me gusta favoritos Suscribíos al canal Por favor Si queréis Que Que me llegue ya El PC De una vez Para poder seguir Grabando Y nos vemos A ver Hay que despedirse A lo grande Aquí está Vamos Funciona Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Adiós Adiós